Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Ah 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 No voy a olvidar Que de las cosas Pensaste en dejarlo Y tirarlo Junto a mi Junto a mi Hay 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 Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras No voy a olvidar Cómo mandara Sinpert Sinpert As Sorren Que Villa Car rampa Chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video